El Sitla Ceiba Hotel de Playa es un precioso espacio para la celebración de su boda. Este gran hotel cuenta con todo lo necesario para hacer que vivan una velada inolvidable en compañía de sus seres queridos, teniendo como fondo sus espectaculares arrecifes y todo el encanto del Caribe. Podrán vivir una ceremonia en las playas vírgenes de Cozumel, dándole un toque aún más especial a un día en el que todo tiene que ser mágico, para después continuar con una recepción igual de imponente dentro de sus instalaciones. La elegancia y calidad de cada uno de los servicios que les ofrecerán será su carta de presentación, haciendo que pasen momentos de máxima diversión gracias a sus propuestas innovadoras en ambientación y decoración. No solo se trata de un espacio, sino que también los ayudarán a que hasta el más mínimo detalle salga perfecto, pues cuentan con un servicio de organización de eventos sociales de alta calidad. Sin ninguna duda, el Cidla Save Hotel de Playa es todo lo que siempre han soñado para el día de su boda.